Soy de donde canta el río y la brisa se refresca en la sombra de su historia de culturas y leyendas En mi pago los goyuyos musicalizan la huella y al llegar las nochecitas conversan con las estrellas Cuando el manto del verano se encendía por la siesta nuestro cielo de quimera cubriendo nuestra ilustre Es el pago más divino, bien hermosa y verdadera y Santiago del Eterno, reina de la chacarera El crecido en ese mundo lleno de gente sincera con paisaje espiritual, su verdadera riqueza Soy el fruto de sus zonas, de costumbres y creencias que ha sembrado en mi alma eterno amor por mi tierra No imagino otro destino, otros montes ni otro sitio y por suerte hemos nacido, más bien ese paraíso Es el pago más divino, bien hermosa y verdadera Y Santiago del Eterno, reina de la chacarera